A ver señores, no sé ustedes, pero yo me quedo aquí en González Tomando a morir Oye José Mario Barriga Socio Usted dice que es la última, pero lo veré después Ey, cuando se te acabó el amor no me dijiste nada Y yo confiado en la vida porque tú me amabas Y resultó que no era así Ay, yo en qué rollo me metí Si tú no sientes nada Y en mí me duele el alma y yo De vez en cuando sufro De vez en cuando lloro No se ha acabado el mundo De otra yo me enamoro De vez en cuando sufro De vez en cuando lloro No se ha acabado el mundo De otra yo me enamoro Y yo sigo aquí Sigo aquí Tomando a morir Y tú sigues creyendo Te reina Tienes troma y corona Hay que lucir Y aunque el tiempo pase De vez en cuando sufro De vez en cuando lloro No se ha acabado el mundo De otra yo me enamoro Y lo que se ha acabado el mundo Si te digo Es que hoy te bebo Así llore Así me duela Pero te veo Y siempre ahí Mi hermano y papá político Hazme manito En mi alma y mi corazón Compadre Por siempre Y para siempre Se lo ratifico Hay que iré el amor Y el desamor también Porque con la bebés más Y ahora me toca borrar los recuerdos Recuerdos que me hacen chupir Ella no dice lo que estoy viviendo No lo desea nadie vivir Mientras tanto tú sigues tu vida Y yo creo que ahora estás más feliz Y yo sigo aquí Sigo aquí Tomando a morir Y tú sigues creyendo Te reina Tienes troma y corona Hay que lucir Y aunque el tiempo pase De vez en cuando sufro De vez en cuando lloro No se ha acabado el mundo De otra yo me enamoro De vez en cuando sufro De vez en cuando lloro No se ha acabado el mundo De otra yo me enamoro Y contigo no voy más Y pa' qué Y pa' qué Ay de vez en cuando sufro De vez en cuando lloro No se ha acabado el mundo De otra yo me enamoro Sabroso que tú hiciste Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias.